Atención, seguidores de las noticias más calientes del mundo del crimen, hoy les traemos una actualización que está sacudiendo Oso Viejo, Sinaloa. El Mayito Flaco, el hijo del legendario Ismael, el Mayo Zambada, ha desatado una tormenta de balas al enviar decenas de pistoleros a la región. Este movimiento explosivo no solo intensifica el conflicto, sino que también marca un nuevo capítulo en La Feroz, Lucha por el Dominio del Territorio. Prepárense para sumergirse en el corazón de esta épica batalla donde cada acción y cada decisión puede cambiar el equilibrio del poder en un instante. Quédense con nosotros para descubrir todos los detalles de este enfrentamiento que está haciendo temblar a la región. En las redes sociales está circulando una imagen que está causando gran revuelto. La fotografía muestra un impresionante retén del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción MZ en Culiacán, Sinaloa. En la imagen se puede ver a una decena de pistoleros fuertemente armados y equipados con el mejor material táctico. Estos hombres, con rostros serios y decididos, están desplegados junto a varias camionetas destacando en el contexto de la seguridad que están brindando. Lo más llamativo de esta imagen es que el retén está situado en lo que parece ser la entrada del poblado de Oso Viejo. Estos operativos no son meramente decorativos, están llevando a cabo inspecciones minuciosas de todo tipo de vehículos que entran y salen de la zona. Su objetivo es claro, evitar cualquier incursión de los chapitos, quienes podrían intentar desafiar el control que la facción MZ ejerce sobre el área. Este despliegue, de fuerza, se enmarca en un contexto más amplio de tensión y estrategia. Tras la reciente detención de Ismael, el Mayo Zambada, el Mayito Flaco ha dado instrucciones precisas al Comandante Meño, también conocido como el 04. La orden es clara. Blindar todos los territorios bajo su control ante una posible guerra contra los chapitos, la facción rival. En las últimas semanas, este clima de tensión ha llevado a la instauración de varios narcorretenes en diversas localidades como El Salado, San Lorenzo, Oso Viejo, Tabalá y Loma de Herredo. Este aumento en la presencia de retenes y controles ha intensificado la inquietud entre los habitantes de estos poblados, quienes viven bajo la constante amenaza de la violencia y el conflicto. La imagen, acompañada de la música que acentúa la tensión de la situación, captura un momento crítico en la lucha por el dominio territorial en Sinaloa, reflejando la escalada en el enfrentamiento entre los diferentes grupos del crimen organizado. El mayito flaco ha sabido cómo seguir los pasos de su padre al pie de la letra, incluso con más violencia y maldad de la que aplicaba su padre para hacer los negocios, que siempre los hizo bajo un perfil de calma y diplomacia, lo que le permitió no verse nunca inmiscuido en escándalos y mantenerse siempre alejado de los cuerpos de seguridad. Cosa que demostró hasta el último momento, cuando fue detenido solamente a través de una traición de quien consideraba como un hijo, y cuando ya tiene 76 años, con las manos atadas y una capucha en la cabeza. Algunos ejemplos de que el mayito flaco no heredó la forma de negociar de su padre, lo dejan claramente identificado como un hombre volátil y extremadamente violento, llevándose por delante a quien sea y lo que sea para lograr sus cometidos. Uno de los ejemplos es algo que ocurrió en el 2023, cuando Ismael Zampadas y Cairo, conocido como el mayito flaco, fue señalado por la Administración de Control de Drogas, DEA, como el fugitivo de la semana, acusado de conspiración para distribuir una sustancia controlada. La DEA lo describió como un fugitivo peligroso y potencialmente armado, advirtiendo a la población que no intenten detenerlo por su cuenta. El mayito flaco es el segundo hijo de Ismael Zambada García, uno de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa y de María del Refugio Sicairos Aispuro. Nacido en 1982, Zambada Sicairos tiene 42 años y reside en México, según los informes de la DEA. La primera acusación formal contra el mayito flaco surgió en 2013, cuando fue vinculada a la recepción de grandes cantidades de metanfetaminas provenientes de Asia. Estas sustancias eran almacenadas en México, donde organizaba su posterior traslado a Estados Unidos. Además, ha sido identificado como una figura clave en la operación del cártel de Sinaloa. Dentro de su familia, el crimen organizado también ha dejado su huella. El mayito flaco tiene tres hermanos, todos relacionados con actividades y visitas, Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz e Ismael Zambada García, alias Mayito Gordo, quien fue liberado de prisión a principios de mayo de 2023. Con la reciente captura de Ismael el mayo Zambada, por las autoridades estadounidenses, el cártel de Sinaloa se encuentra en un punto de inflexión, especialmente en la sección del cártel que él encabezaba desde el Salado. Sus hijos están ahora en posesión de tomar las riendas, marcando un nuevo capítulo en la historia de esta organización criminal. Según fuentes tanto en México como en Estados Unidos, el liderazgo de la facción del mayo podría recaer sobre Ismael Zambada Sikairos, también conocido como el mayito flaco o el caballero, quien ahora se perfila como el sucesor natural tras la detención de su padre por el FBI. La DEA ha acusado al mayito flaco de conspiración para fabricar una sustancia controlada, colocándolo en la lista de los criminales más buscados del país. Para asegurar su captura, las autoridades han ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares a quien proporciona información que conduzca a su arresto. El mayito flaco ha ganado notoriedad al ser incluido en el Fugitive Friday de la DEA, consolidando su estat como uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense. En su círculo más cercano, Juan Carlos Félix Gastelum, conocido como el Chavo Félix y Yerno del Mayo, ha emergido como uno de los hombres de confianza de la organización. A pesar de no tener cargos en su contra en Estados Unidos, su papel dentro de la facción Zambada lo convierte en una figura clave para las autoridades. El libro El Traidor, de Anabel Hernández, sugiere que Agustín Ortiz, suegro de Félix Gastelum, tiene lazos familiares con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, añadiendo una dimensión política a su perfil. Otro de los hijos del Mayo Zambada, Ismael Zambada García, alias El Machito Gordo, es una figura crucial en la logística y coordinación de las operaciones del cártel. Su conocimiento de las rutas de tráfico y su capacidad para gestionar el flujo de drogas dentro y fuera de México, lo ha hecho indispensable para la facción Zambada. Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como el Vicentillo, es posiblemente el hijo más reconocido del Mayo. Actualmente está bajo la protección de las autoridades estadounidenses, después de testificar en el juicio contra Joaquín, el Chapo Guzmán, proporcionando detalles cruciales sobre la estructura interna del cártel de Sinaloa. Por último, Serafín Zambada Ortiz, el hijo menor del Mayo, nacido en 1990, fue arrestado en la frontera de Arizona en 2013, mientras intentaba ingresar a Estados Unidos. En 2014, se declaró culpado de tráfico de drogas y ahora cumple una condena en una prisión estadounidense, cerrando así un capítulo en su vida. Pero después de todo esto, y a pesar de algunos indicios de venganza a ser los chapitos por haber entregado a su padre, muchos se siguen preguntando, ¿ocurrirá algo igual de importante para consumar una venganza significativa? Más allá de la guerra interna que se vive dentro del cártel de Sinaloa, desde mucho antes de la detención del mayor líder. Casi un mes ha pasado, desde que Joaquín Guzmán López y el Mayo Zambada aterrizaron en un aeropuerto privado en Santa Teresa, Nuevo México. Desde entonces, tres versiones han circulado sobre lo ocurrido durante su detención. ¿Una entrega pactada? ¿Un engaño para abordar el avión? ¿O un secuestro que terminó con ellos amarrados ante la justicia de Estados Unidos? Con el Chapo fuera del negocio, los chapitos también entraron en conflicto con Ismael el Mayo Zambada por el control de la plaza en San Luis, Río Colorado, donde en la frontera entre Baja California y Sorora, sicarios de los menores llevaron a cabo enfrentamientos violentos y asesinatos contra los rusos, el brazo armado del cártel leal a la familia Zambada. Este último episodio de violencia marca un punto crítico en la escalada de tensiones dentro del cártel de Sinaloa, con el mallito flaco tomando medidas drásticas para enviar decenas de pistoleros a oso viejo. Sinaloa era un claro intento de reafirmar su control y poder. La plaza se ha calentado y los movimientos estratégicos de las distintas facciones dejan claro que la lucha por el dominio del territorio está lejos de concluir. Mientras la presión entre los chapitos y los leales al Mayo Zambada se intensifica, el futuro del cartel de Sinaloa se vuelve cada vez más incierto, con consecuencias que podrían reverberar tanto a nivel local como internacional. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, nada más que decir me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.